Oye maestro Tolemba, consígame un perico. Quiero un cotorro. Claro que sí, amiga, claro que sí, yo te lo consigo. Pues fíjate que una tarde yo andaba viajando en un río, allá por Chivaniza, rumbo a Matías Romero, y miré una pinche vieja gorda, panzona, hija de la goma. Le colgaba la panza a la vieja desgraciada. Y cuando vi, vi que se encontró con un viejito. Y mira, oye, también hay mucha gente que son bien igualables, les importa la vida de la gente. A mí como me gusta... Ya cállate maestro, a mí no me interesan los chismes. ¿Tú dijiste? Tú me acabas de decir que te consiguiera un cotorro. Y yo soy un cotorro, me gusta el chisme, porque me detiene.